Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lectoras del día. Hoy es miércoles de la tercera semana de cuaresma. Miércoles de la tercera semana de cuaresma, y la primera lectura de hoy viene del libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos 1 y 5 al 9. En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo, Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir, y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos, como me ordena el Señor, mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar en posesión. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia de todos estos preceptos, se dirán, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. ¿Por qué? ¿Cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios? Siempre que lo invocamos. ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Pero, ten cuidado, y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto. Ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 147 y el responsorio es Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacía tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otro sus proyectos. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley, hasta que todo se realice. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos. Pero el que lo cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y la primera lectura viene del libro del Deuteronomio, que literalmente significa la segunda ley, Deutero II y Nomio Ley. Y este libro de Deuteronomio es el libro que conecta los cuatro otros libros del Pentateuco, que hace referencia a los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, que vienen siendo Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y este quinto libro, Deuteronomio, conecta con los siguientes libros que le siguen de la historia y crónicas. Así que es un libro de transición que hace un resumen de todo lo que se nos cuenta de los patriarcas de Abraham, de Isaac, de Jacob y los doce hijos, las doce tribus de Jacob. Y después también que narra que narra el Éxodo y la alianza que Dios hace con el pueblo de Israel en el monte del Sinaí y que ahora el pueblo de Israel está a puertas de entrar a la tierra prometida. Así que después de que Dios saca a Israel de la esclavitud, lo libera de la esclavitud en Egipto y por cuarenta años caminan en el desierto hasta llegar a la tierra prometida y ahora Moisés justamente antes de morir, Moisés no entra a la tierra prometida, él muere en tierras moabitas en la parte oeste del Jordán y no entra junto con el pueblo de Israel a la tierra prometida. Esto lo hace Josué. Pero antes de morir, Moisés da al pueblo de Israel la ley que Dios les entregó como parte de la alianza en el monte del Sinaí y Moisés aquí hace un resumen de esta alianza y quiere que Israel entienda claramente y se comprometa a vivir por medio de esta ley puesto que esta ley es la guía para vivir no solamente la alianza sino también la fidelidad a la cual Israel es llamado. Y Moisés antes de que muera quiere preparar al pueblo de Israel antes de que tome posesión porque estas leyes, estos preceptos, estos mandamientos pues forman forman parte del corazón de la alianza a la cual Israel es llamado. Y estos mandamientos, leyes y decretos de Dios pues definen el espíritu de la vida a la cual Israel es llamado a vivir como pueblo santo de Dios y también como instrumento para que Israel sea un testigo de la presencia de Dios de la grandeza de Dios de la justicia de Dios para otros pueblos lo cual es algo que también hoy en día nosotros como cristianos como discípulos de Jesucristo somos llamados a dar un testimonio de la presencia de Dios entre nosotros para ser luz para ser la sal para ser testigos y que así otros también lleguen a conocer a Dios y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo así que este es el plan de Dios desde el principio de que cuando llamó Israel lo llamó para que fuera un instrumento que atrayera a otros pueblos a Dios el único Dios y esta es la forma que tanto el antiguo testamento como los profetas pues tienen de Dios de que Dios no simplemente es el Dios de Israel sino de todo el universo y esta es esta es la misión que también Israel recibe por medio de la alianza de que sea un instrumento para atraer a todos los pueblos a Dios mismo y dice la primera lectura de hoy en aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo ahora Israel escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres y a que padres se refiere principalmente a Abraham a Isaac a Jacob y después las doce tribus que son los doce hijos de Jacob que te va a dar así que el cumplir y ser fiel y obediente a estas a la alianza expresada en los mandamientos decretos y enseñanzas pues es es la condición que Dios le pone al pueblo de Israel y cuando Israel es infiel es desobediente a esta alianza a estas leyes pues es cuando Israel se ve conquistado se ve llevado al exilio y todo esto los profetas lo interpretan como consecuencias de la infidelidad de la desobediencia y de la idolatría de Israel cuando no vive según estos mandatos cuando no es fiel a esta alianza cuando va detrás de otros dioses buscando protección y buscando lo que solamente Dios le puede dar dice Moisés yo les enseño mandatos y preceptos como me ordena el Señor mi Dios para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar en posesión así que nuevamente el ser fiel el cumplir y el ser obediente a estas normas leyes decretos y mandamientos es parte de la condición del poseer la tierra que Dios les da como herencia dice guárdenlos y cúmplanlos porque ellos son su sabiduría y prudencia a los ojos de los pueblos aquí entra entra la parte de ser testigos de el único Dios ante el resto de los pueblos que siendo fiel y siendo obediente pues Israel manifiesta la sabiduría y la prudencia a los ojos de otros pueblos para que también los atraiga y para que también reconozcan que hay solamente un Dios y esto es la universalidad del plan de salvación de Dios que aún lo tenemos en función en Cristo y que cuando no hacemos conciencia de esta responsabilidad pues estamos fallando en en el motivo y causa el porqué la iglesia fue fundada no fue fundada para ser un sacramento para el mundo para ser luz y sal para el mundo para que cuando todo existe cuando todo ser humano que exista reconozca al único Dios y que viendo en el testimonio de vida nuestro pues por lo menos despierte en ellos la curiosidad y la curiosidad y el deseo de conocer a este Dios y esta es parte de nuestra gran responsabilidad como discípulos de Jesucristo como también la tenía esta responsabilidad del pueblo de Israel lo cual tiene grandes implicaciones porque debemos de preguntarnos constantemente ¿cuál es el testimonio que damos ante el mundo? ¿qué es aquello que otros desde fuera ven en nosotros? si damos un testimonio y una imagen de amor de compasión de justicia si el testimonio que damos es atractivo o es repelente a aquellos que nos ven desde fuera y esto debe de ser una pregunta que tenemos que hacer constantemente a nosotros porque esto implica si estamos viviendo la misión para la cual la iglesia existe no existe para sí misma la iglesia no es el reino de Dios la iglesia es un instrumento es un sacramento del reino y continúa Moisés diciéndole al pueblo de Israel cuando tengan noticias de todos estos preceptos se dirán en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente porque ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? y si en esta alianza pues se manifiesta un Dios que está íntimamente conectado con la vida de Israel el Dios que camina que protege y que guía el Dios que quiere que este pueblo que fue escogido viva la plenitud de la vida para la cual fue no solamente creado sino también llamado y que por tanto debe de ser luz para otras naciones para que también lleguen a conocer a este Dios y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo y continúa Moisés diciendo ¿cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? uno de los versos que no se incluye en esta lectura es el verso número 2 donde dice que no se le debe ni quitar ni añadir nada a esta ley que Dios por medio de Moisés le está dando a Israel porque el atreverse uno a quitarle o añadirle esta ley que viene directamente de Dios pues entonces implica de que aquel que le quita o le suma pues es superior a aquel quien nos ha dado la ley y este es un punto que Jesucristo sacará a relieve particularmente en el evangelio de Mateos donde Jesús dice que él no ha venido a anular o a deshacer la ley sino todo lo contrario sino a cumplirla a llevarla a su plenitud lo cual será un punto interesante para nosotros de preguntar a que se refiere Jesús cuando dice que he venido a cumplirla o a llevarla a su plenitud ya lo trataremos a este punto cuando vayamos al evangelio de hoy que está conectado con esta lectura del libro del Deuteronomio así que Moisés le dice a su pueblo que ni le añaden ni le añadan ni le quiten a lo que Dios ha dicho porque el pretender cambiar lo que Dios nos ha dicho es querer estar por encima de Dios mismo y simplemente esto no puede ser y cierra finalmente Moisés en esta lectura de hoy diciendo pero ten cuidado y atiende bien no vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto y aquí hace referencia a un punto muy importante a la memoria un tema que se repite constantemente en el antiguo testamento es de que el pueblo de Dios nunca olvide tanto los hechos que Dios ha llevado a cabo en favor del pueblo de Israel como las alianzas que Dios ha hecho desde Abraham Isaac Jacob y después la descendencia de ellos porque es en el recordar las hazañas de Dios lo que Dios ha hecho lo que Dios ha prometido es en el recordar que se vive que se vive el sentido de la de la eternidad aquí no entra todavía el tema de la resurrección así que es el recordar en el tiempo en el comunicar de generación tras generación lo que Dios ha hecho quien es Dios y la vida la cual llama a su pueblo es de suma importancia ahora en esto de recordar no simplemente es de repetir lo que los antepasados han hecho han vivido pero sino más importante que simplemente repetir es el de modelar la vida que Dios nos da por medio de la alianza y por medio de la ley y por medio de los mandamientos este es el tema fundamental que después será uno de los temas de mucha tensión entre Jesús y sus críticos los escribas y los fariseos que solamente se enfocaban en la letra en la práctica exterior de la ley y no en el espíritu y no en el alma que la ley lleva dentro y que cuando se separa la letra del espíritu pues entonces se hace violencia a la ley misma y aquí Moisés no simplemente cuando le dice al pueblo dice a él que recuerde y que enseñe a los hijos y a los hijos de los hijos está hablando no solamente de de la letra de la ley sino el espíritu de la ley también por eso dice cuando por eso ten cuidado y atiende bien no vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida al contrario transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos este transmitir repito no simplemente es de enseñar es de modelar es de dar testimonio de la vida a la cual Dios nos llama repito no simplemente de palabra sino con hechos muy bien pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Mateos y este evangelio son escasamente tres versículos es parte del sermón de la montaña donde Mateo nos deja en este primer sermón de Jesucristo pues el corazón del tema del reino de Dios que después en el resto del evangelio va a ir desempacando así que si queremos entender la misión de Jesucristo en torno al reino y cuál es el contenido que encierra pues este primer discurso de Jesús del sermón de la montaña pues aquí lo tendremos bien compacto y nos deja un esquema un bosquejo de lo que Jesús entiende acerca del reino de Dios dice en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos no crean que he venido a abolir la ley o los profetas no he venido a abolirlos sino a darles plenitud en tiempos de Jesús había una noción de que cuando el Mesías llegara pues de que iba a abolir a el todo lo antiguo y iba a dar una nueva ley esta era una de las nociones acerca del del Mesías lo cual Jesús rechaza con este evangelio pero también Jesús reta reta a los maestros de la ley particularmente los fariseos y los escribas que daban una interpretación legalista y externa y externa de la ley que estaba desconectada del espíritu de la ley y este es un tema constante en los conflictos que Jesús tiene con los fariseos por eso aún Jesús le dice a sus discípulos y a la gente que lo escucha hagan lo que los fariseos les enseñan pero no lo que ellos hacen porque Jesús veía este 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 conflicto en lo que ellos enseñaban y lo que vivían de que no había una consistencia entre la enseñanza y el modelo de vida y el ejemplo de vida que ellos daban Jesús todo lo contrario Jesús enseña según lo que vive y lo que vive también es enseñanza de Jesús hay una continuidad hay un reflejo claro y transparente de cómo Jesús enseña y qué es lo que modela lo cual es una crítica constante que Jesús hace particularmente de los fariseos y por eso les llama hipócritas porque porque enseñan una cosa y hacen o viven otra y esto no es nada particular de los fariseos esto es algo universal cuando también nosotros y en cualquier religión hay una diferencia hay un conflicto entre lo que se enseña y lo que se vive así que repito esto no es nada particular de los fariseos es algo es un problema universal cuando aún hoy en día nosotros no somos constantes cuando hay una duplicidad en lo que enseñamos y lo que vivimos así que Jesús nos dice claramente en este evangelio de Mateos que él no viene a abolir o anular o a deshacer la ley o los profetas sino todo lo contrario sino a darles plenitud y qué es esto de darles plenitud si no es abolirlo o anular pues hay tres posibles formas de interpretar lo que Jesús quiere decir con esto de darles plenitud o cumplir la ley y los profetas una posible interpretación de lo que significa darles plenitud es de que Jesús lleva a cabo todas las demandas en obediencia perfecta una posible interpretación una segunda interpretación es de que Jesús da una interpretación nueva y acertada de la ley y los profetas y una tercera posible interpretación de lo que Jesús quiere decir por cumplir o darle plenitud es poner fin a las leyes ceremoniales y rituales ahora cuando leemos los evangelios en su totalidad vemos que Jesús en cierta manera hace o lleva a cabo estos tres significados a lo que hacen referencia estas palabras de darle plenitud a la ley y a los profetas pero parece que es la número dos el significado número dos de dar una interpretación nueva y acertada a lo que quizás más se refieren estas palabras porque después de este evangelio de hoy en el evangelio de Mateo Jesús da una serie de interpretaciones de lo que la ley dice y como Jesús la interpreta y después de este evangelio de hoy Jesús le dirá a la gente y a sus discípulos que lo escuchan diciendo ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados no matarás o tendrás matarás el que homicida tendrá que enfrentarse al juicio y después Jesús da una interpretación diferente o nueva o más completa cuando dice pero yo les digo y así hay una serie de propuestas que Jesús da siguiendo este evangelio de hoy en la cual presenta lo que los antepasados dicen en la ley y los profetas y Jesús da una nueva interpretación diríamos más completa más plena y sigue Jesús diciendo cuando dice ustedes ustedes han oído que se dijo y después dice pero yo les digo así que el significado de estas palabras de que Jesús viene a dar plenitud pues puede ser entendido más como una interpretación nueva y más acertada con el espíritu de la ley de los mandamientos de los preceptos que Dios nos dio por medio de los antepasados y después continúa Jesús diciendo yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley hasta que todo se realice así que para en la mentalidad de Jesús particularmente en este evangelio de Mateo que es el más judío de los cuatro evangelios donde Jesús busca crear una conexión muy sólida entre el antiguo testamento y el nuevo testamento la ley los profetas y Jesús mismo y se esfuerza mucho el evangelista Mateo de hacer esta conexión citando constantemente el antiguo testamento y como Jesús cumple tanto la ley y los profetas y las promesas que Dios ha hecho así que aquí Jesús es un tipo sigue una tipología de Moisés que es un cierto Moisés punto dos es un tipo de Moisés que supera al Moisés antiguo que lleva tanto la ley como los profetas a una plenitud que hasta ese punto no se había dado y que es esto de que hasta que todo se realice hay algunos biblistas que dicen que estas palabras de que hasta que todo se realice de que no habrá nada de cambio en la ley en los preceptos en los mandamientos hasta la segunda venida de jesucristo no de que la ley moral pues llegará seguirá seguirá en alto hasta la segunda venida cuando jesucristo llevará todo abajo su poderío llegará llevará todo hacia su fin cuando él regrese en la segunda venida y continúa el evangelio de hoy diciendo por lo tanto el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos pero el que los cumpla y los enseñe esto de cumplir y enseñar va al corazón de la crítica de jesús a los fariseos particularmente de que el cumplir es vivir y enseñar es enseñar por medio del ejemplo lo cual jesús dice que los fariseos y los escribas no hacían simplemente enseñaban pero no cumplían y aquí está la descontinuidad entre el ejemplo que daban ellos de lo que enseñaban y de lo que vivían para jesús la única forma de enseñar es por medio del ejemplo por medio del modelar la vida la cual dios nos llama así que por eso por esto este en este último verso dice porque el que cumpla o sea el que viva los mandamientos y la ley y los enseñe será grande en el reino de dios así que la grandeza para jesús se manifiesta en la consistencia de que uno enseñe según lo que vive y viva según lo que enseñe aquí se expresa se manifiesta la continuidad la transparencia entre lo que uno enseña y lo que uno vive y lo que uno vive y lo que uno enseña muy bien hermanos mi nombre es padre Tony Díaz misionero claretiano que dios los bendiga radio claretamérica presentó sediento de ti la palabra fuente de vida sus comentarios son importantes contáctenos en radioclaretamerica arroba gmail punto com chau